El primer automóvil debe su éxito a una mujer. Berta vivía en Mannheim, una pequeña ciudad de Alemania. Y junto a su esposo Karl, trabajaban en el primer automóvil con motor a combustión. Con el prototipo terminado, emprendió un viaje a la ciudad de Forsheim, a 106 kilómetros de distancia. Imagínense lo que eran 106 kilómetros en 1888. A su vuelta, el rumor sobre ese extraño artefacto había corrido de boca en boca. Así fue, como le probó al mundo, que el invento funcionaba. El primer trayecto de larga distancia en un automóvil lo hizo una mujer. Segura, seguimos haciendo historia.